Me gusta demasiado ¿Quién es tu favorita? Mi favorita es... Ah, está haciendo de Timarín Las cámaras estuvieron en el detrás de... justo del rodaje de las escenas de la Teresita con Estefanía ¡Ay, me encanta! Encarnada por la gran Nathalie Bertis ¡Tu partner! Obvio, nada, ella junto al conductor de los sábados ¡Oh, no sabe! ¡Exitosísimo! ¿Sí? La lleva, la espada está sentada, va a cumplir 10 años ¿10 años? 10 años, ¿qué te viene con la celebración? No sé, vamos a preparar algo, vamos a preparar Algo haremos, no sé cómo, pero algo haremos Pagaremos con tu canje, pero algo haremos Algo haremos, pero ahora vamos a ver las escenas de Estefanía con la Teresita y obviamente Richard Jr. ¡Stefanía! ¡Ay, amor! A ver, ¿se parece, por favor, el estanciamiento social? ¡Venga el boloncito de... ¡Se me hizo sorpresa! A ver... ¡Ay, mi amor! Yo también quiero darle un abrazo a la Estefanía Unamonos en un abrazo, tú y yo ¡Unamonos en un abrazo, tú y yo! ¡Ay, qué sorpresa viste por aquí, te lo juro! ¡Me muero de la emoción! ¡No te lo corrisas! Hay que comprender que cuentas en todo con nada a la vez que donde entran cinco también entran seis Mira la profesora, la profesora, la Miss Estefanía Mira los piecitos, comenzando Los piecitos, dice, se hace más silencio Pero alza como 48 Nada de libertad convertida que Estefanía La profesora La maestra ¡Ay, qué dulce! ¡Qué dulce esta persona, mira! Mira, no, mi sueño hecho realidad ¿En serio? Magdiel confesó, que yo le dije Que, claro, yo desde chiquita soñaba con ser profesora O sea, siempre me llamaban los niños Me encantaba Y quien iba ¿Y qué le vas a hacer, amiga? ¿Quién te iba a decirle qué ibas a hacer? Claro, profesora en la ficción Claro, porque en algún momento Solamente era como la rival de la Teresita Entró, ¿no? La Estefanía Y se iba mal Pero ahora ya profesora O sea, el personaje ya El personaje ya está tomando otro rumbo Ahora quiere ser la maestra preferida de mi hijo ¡Talá! La amiga máxima a la vez está en la sopa, ¿no? Así estamos ¿Quién descubrió el Perú? El Perú no se descubrió Si estás hablando de la independencia Se programó en 1821 El 28 de julio Bueno, eh Esa mamá no sabe nada ¡Sí, esa mamá no sabe nada! ¡No está aquí! A ver, creo que los niños Están muy intensos, hijo El día de hoy vamos a regresar a casa Nos vamos, nos vamos Todos la aman Y esta mamá no sabe nada No, qué horrible Me han hecho bullying todos los chiquitos ahorita Que no sé nada Porque yo le pregunté ¿Cuándo conquistó el Perú? ¿Qué conquistó? A ver, Natalie ¿Cuándo se conquistó Perú? Yo dije No, no se conquistó, amiga Si estás hablando de la independencia Se proclamó el 28 de julio de 1821 ¡Verdad, Natalie! ¿Tiento es un poquito o no? O sea, creo que estamos jugando, ¿no? Estamos jugando Y bueno Y el guión es como fresco Súper como divertido Entonces nos permite No estamos diciendo la letra Tal cual Tal cual Empezando por Por a mi hijo El que le digo El niño genio Porque Rodriguito Rodriguito, ven ¿Qué tal de grabar acá Con Macbill y con Natalie? Eh, es muy bien ¿Es muy bien? Me gusta demasiado ¿En serio? ¿Quién es? ¿Quién es tu favorita? Dame a mí Mi favorita Es... Ah, está haciendo de Team Marine Yo tengo que decir las dos Porque si no Eso se va a poner color de hormiga Eh, las dos También leo libros Y a veces como papas fritas ¿Come papas fritas? Claro, tampoco es que sea tan así Obviamente a mí me gustan mis cosas No me la quieren ver tu carita Sí, él le encanta comer papas fritas Todo el rato le dice a su mamá Después de la escena Que quiere comer papas fritas Es bien aplicado Todas sus líneas se sabe Todas, todas, todas Dicen su letra tal cual Natalie aprende su letra Aprende su letra Te da tu pie Ajá ¿Sí? Y yo Y Macbill También ¡Ah! ¡Está haciendo buena gente! ¡No, no, no! Estás dando a tus cosas ¡Atención, please! ¡Atención, please! ¡Criaturas del señor! En este momento Yo les voy a enseñar una canción Que creo que es muy importante para ellos Teresa, no puedes interrumpir mi clase de esa manera ¿Sabes qué? Habla con mi mano Este giro en el momento Lo tienen que aprender Estas criaturas del señor Así que por favor Ponte por allá Porque el escenario es mío Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, por favor Para las ojeras Vino con todo su séquito de maquilladores Vino con su letra Vino con su letrita ¿Por qué la pasajería de la canción? ¿Qué no estás maquilladores? ¿Qué no estás mirando? ¿Qué no estás mirando? ¿Qué estás mirando? Yo no sé si me lo entero ¿Qué no estás mirando? Así que poco a poco siento que me siento más como en casa, en confianza Y bueno Ahora que Danteli me miraba como diciendo me la fregaste Los miraba todos y me dio pena de verdad Y dije, pucha, realmente la Tere Me hizo pasar vergüenza Siempre hace papelón, ¿no? Pero yo también ¿Tiene agarrado así en la antena? Sí, o sea ¡Afixiado la Tere! Le da un abrazo muy cariñoso a la pobre Estefanía Mira, no sé hasta cuándo va a ser esta rivalidad Pero espero que pronto pueda pasar otra cosa con nuestros personajes Sí, veo que Estefanía es muy buena, ¿no? Como que pase amor, de alguna manera podrá dar la vuelta O sea, pero es que tiene algo alto, tiene que tener como un tope, ¿no? O sea Sí, ya, de verdad Además ya la tan santa no puede ser No puede ser, ¿no? O capaz algo esconde Tienen que verlos, por favor No solamente a la Teresita que todo el Perú ama Sino también a mi personaje Estefanía con las escenas que voy a hacer La verdad es que está increíble Y toda la serie en sí está buena O sea, chicos, ¿sí o no? ¿No vengan? ¡Sí! Da risa, pero te tienes que aguantar ¿Van a hacer caso a la Miss Estefanía o no? ¡Sí! ¡No, mamá! Da risa, pero te tienes que aguantar ¿Qué es lo que les ha dado más risa en esta escena? Cuando Teresa canta ese arroz conmucho ¡Véanme, véanme! ¡Gracias! ¡Gracias!